En el siguiente problema de ajedrez, conducimos las piezas blancas y nos toca jugar. El objetivo será ganar a nuestro rival en solo 4 movimientos. Te invito a pausar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos llevando nuestro peón de F a la casilla F4. Como nuestra dama controla el escape del monarca a nuestro rival, su única opción es llevarlo a la casilla H8 y tras ello, continuamos adelantando nuestro peón haciendo F5. Las piezas negras solo pueden regresar a su posición anterior y luego de rey H7 seguimos con F6. Y tras rey H8, remataremos con dama G7 jaque mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencial.